¡Hola claneros! Y bienvenidos a Campaña de Duendes. En este vídeo veremos cómo pasarnos el nivel 48. Se trata de Mega Mansión. Y para ello llevamos este ejército. Fijaros, todo al máximo de Ayuntamiento 7. Ya sabéis que nos vamos a pasar toda la campaña de Duendes con tropas al máximo de Ayuntamiento 7. 8 magos, los rompemuros, unos globitos, 21 gigantes y 16 arqueras. Guapísimo. Toda la capacidad total de los campamentos lo tenemos con estas tropas. Después necesitaremos también 2 hechizos de rabia. El de curación lo llevo ahí pero no lo vamos a utilizar. Y después si queréis vosotros, aparte ya, podéis llevar algo en el castillo del clan. Yo ahora mismo no llevo nada. Así que venga, pasemos al ataque. 600.000 de botín disponible de cada recurso, ¿vale? Vamos a empezar explicando la zona de abajo, que hay 2 torres de magos bastante altas de nivel. Es bastante fácil. Estas 2 torres de magos son niveles 6, las otras son niveles 7. Los morteros son nivel 7, ¿vale? Los que hay aquí arriba. Después las defensas aéreas, niveles 6. Las torres de magos son... Bueno, perdón, las torres de arqueras al 11, ¿vale? Y las otras son al 10. Estas son al 11, por supuesto, y estas son al 10. Pero bueno, empecemos ya a tope. Lo primero que hay que hacer para cargarnos a esta torre de magos es muy simple. Tenemos que lanzar un gigante aquí y 13 arqueras, o sea, 6... 7 arqueras a cada lado, ¿vale? Bueno, 8 arqueras. Hacemos así y las 8 arqueras aquí a tope. Como veis, los magos se distraen con el gigante y sin problema ya vamos avanzando por la zona de abajo con todas las arqueras que he lanzado, ¿vale? ¿Podríamos utilizar menos arqueras? Pues sí. Pero bueno, vamos a empezar ya por abajo a hacer daño y seguimos por arriba. Tenemos que lanzar 10 gigantes a cada torre nivel 10, ¿vale? Y seguidamente meteremos rabia, rompemuros y magos por detrás. El rey no hace falta. Pero también tenemos que machacar la zona de arriba esta, ¿vale? Vamos a lanzar un rompemuros para distraer y metemos 3 globos, ¿vale? O 4, como queráis. 1, 2, 3, 4, perfecto. Y ahora empecemos por aquí. 10 gigantes, unos cuantos maguetes y el hechizo de rabia. Y vamos a meter también los dos estos. Por aquí lo mismo. Venga, 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 venga. Hechizo de rabia. Los estos. Vamos a meter más. Los que quedaban por arriba. Todo esto perfecto. Bien, vamos bien. Venga, 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 venga. Ya nos estamos cargando los cañones. Los morteros que dan estas defensas aéreas que la verdad es súper fácil y ya nos lo hemos pasado todos. Como veis, con tropas nivel 4, ¿vale? No podéis no llevar hechizos de lo que viene siendo de rabia, ¿vale? Porque ya lo he probado antes y sin hechizos de rabia no llega a ningún sitio. Aunque no lo crean, los gigantes mejoran muchísimo con hechizos de rabia. Son gigantes al 4 que no aguantan absolutamente nada. Entonces, claneros, aquí tenéis casi un 100%. Falta ese almacén de oro. Bastante fácil, como habéis visto. La zona de abajo, con un gigante y 5 arqueras a cada lado, yo creo que hubiera valido, ¿vale? Pero yo he llevado 8 por si acaso se me complica. Eran torres de magos nivel 6, recordad. Y bueno, claneros, aquí tenéis 100%. Si os sirvió el vídeo, dadle a me gusta. Más campañas de duendes la tenéis en la descripción de este vídeo. Ya sabéis, si os gustó, compartidlo con vuestro clan. Es súper importante porque Mega Mansion te da 600.000 de cada recurso. Pero es que la siguiente es bestial. Te da 800.000. Y aparte, gemas gratis con un logro. Entonces, claneros, nos vemos en el siguiente episodio. Y como siempre, ¡a por todas!